Hola amigos de Gampler Chile, lo que traigo hoy es el review del MS-06J, o F si no me equivoco, pero en definitiva damos cuenta es un Saku II, esta es una maqueta de tamaño 144 y es un, corresponde a la serie FG o First Grade o Fixed Grade, como dicen algunos, obviamente cuando uno lo termina no se ve así, esta está totalmente pintada con aerógrafo, luego he hecho algunos detalles con pintura plateada y con battle damage y weather effects, hechos con sierra por ejemplo, si se fijan el hombro, ahí tiene algunos balazos, también faltan partes en el casco, el escudo también está dañado, con algunos sablazos, un disparo, ahí se puede ver mejora contra luz, también se le aplicaron water decals, son decals al agua, aquí tenemos el escudo, hay otros que no se ven mucho, por ejemplo las estrellitas que están por acá, el número, el grado, que más tenemos, por acá en el backpack, la alerta, cierto, de los thrusters, el logo de Xeon, que más les puedo decir, bueno, al ser una maqueta First Grade o Fixed Grade, la movilidad que tiene es muy poca, como ven, el hombro llega hasta ahí, podemos dar vuelta el brazo, acá, podemos juntarlo un poquito, hasta 90 grados con suerte, el escudo, si rota, se puede mover, el brazo también está ahí, no es mucho mal lo que se mueve, las piernas se pueden abrir y cerrar un poquito, y se puede doblar hasta ahí el pie, no mucho más que eso, para pintar esta maqueta, bueno, primero ocupé un primer, para dejarla totalmente ploma, después apliqué sombra, en tonos negros, sobre las piezas que tenían, que deberían estar más cubiertas, y luego empecé a pintar y enmascaré ciertas piezas, porque estos bloques de aquí son bloques únicos, no había forma de separar esto de esto, así que tenía que estar tapándolo con cinta tipo papel, para poder pintarla, después con un lapicito, empecé a darle los detalles plateados, que eran las salpicaduras de la pintura, y así quedó, a mi parecer quedó bastante bien, la hice participar en un concurso, donde salió primero, así que estoy bastante contento con este Saku, que en precio es uno de los más baratos, se supone que no vale más allá de 1500 pesos, cuando uno lo compra en Japón, obviamente acá uno lo encuentra por, yo lo compré este en 6000 pesos, a pesar de que no tiene mucha movilidad, el hecho de ser un Saku y tener la capacidad de poder customizarlo, porque obviamente era una maqueta muy barata, valía la pena comprarlo, si lo comparamos por ejemplo con el Saku Real Grade, aquí tenemos el de Char, obviamente el de Char tiene mucho más detalle, espero que si alguna vez lo termino, se vea igual de bueno que el otro, que tiene mucho más detalle en comparación con el First Grade. Bueno amigos, eso ha sido el review de hoy, espero que les haya gustado, y nos vemos en otra oportunidad, adiós.